Te lo quisiera yo de ver contigo Y que te olvidemos que somos amigos Antes de que Farruko colaborara con Kai, Manny, Marley, hijo del desaparecido Bob Marley en la canción Chillax, la cual muchos han catalogado como el himno del verano 2016, antes de que ACAP reconociera a Farruko como uno de los mejores compositores urbanos por los éxitos Sunset, lejos de aquí y me voy enamorando, antes de que Farruko estuviera nominado en tres categorías diferentes en los premios Juventud 2016, antes de que Farruko cumpliera el sueño de Asbel, un niño panameño que tuvo un trasplante de corazón y quería conocer a su artista favorito, Farruko es un compositor y cantante de música urbana, alcanzó el éxito rápidamente y a pesar de ser uno de los artistas más jóvenes del género, ha demostrado que si se tiene talento y entrega cualquier cosa es posible, y es que el puertorriqueño utilizaba micrófonos de computadora para grabar sus primeros éxitos, y se ayudaba del bluetooth de los celulares para darse a conocer. Hola mi nombre es Ailedi y esto es antes de que fueran famosos documentando la vida de Farruko previa a la fama, este video es para todos los que habían estado pidiendo esta biografía, no olviden suscribirse y decirnos en la parte de los comentarios de quien más quieren que hablemos en nuestros próximos videos. Carlos Efraín Reyes Rosado nació en Bayamón, Puerto Rico el 2 de mayo de 1991, desde pequeño se interesó en la música y es que jugaba a ser cantante, le gustaba ver videos y escuchar música y hasta estuvo en el coro de la iglesia. Su papá escuchaba música de Ricardo Arjona, Franco De Vita y Ricardo Montaner, por lo que Carlos empezó a tener a estos artistas como influencia, pero al mismo tiempo el entorno, sus amigos y la gente con la que se relacionaba, lo acercaron al reggaetón o la música urbana, y es por eso que el estilo de Farruko es conocido por ser una mezcla de romanticismo con reggaetón. Los artistas urbanos que más inspiraron al puertorriqueño en sus inicios fueron Don Omar, Héctor el Father y Daddy Yankee, a quienes también considera los pioneros del movimiento. A los 11 años de edad empieza a escribir sus primeras canciones, a los 14 conoce a un amigo, ahora DJ Phantom, y empezaron a grabar estas composiciones. A la edad de 15 años graba su primera canción titulada Bla Bla Bla, y Farruko ha dicho que ahora que la escucha admite que la canción no era muy buena, pero también agradece la maduración musical que estos años le han dado. Al principio su familia trataba de apoyarlo, pero a la vez le pedían que siguiera estudiando, por lo que Farruko continuó estudiando mientras seguía con su sueño de hacer algo en la música, por lo que estudió producción de eventos en la universidad El Sagrado Corazón. Ahí le dieron una beca y tenía buenas notas, pero su sueño seguía ahí, por lo que dejó inconclusos sus estudios. El nombre de Farruko viene de su bisabuelo, ya que así le decía a él desde pequeño, y cuando tomó la decisión de lanzar su carrera artística, optó por quedarse con ese sobrenombre y volverlo su nombre artístico. Después de un tiempo, Farruko comenzó a utilizar la tecnología a su favor y publicó algunas de sus canciones en su página de MySpace. Y para darse a conocer, le pasaba sus canciones a sus amigos y conocidos usando el Bluetooth de su teléfono móvil. También hacía discos y los repartió entre sus amigos, conocidos y extraños. Él andaba repartiendo discos a todo el mundo. También ha dicho que aprovechaba cualquier oportunidad para cantar, por lo que en las fiestas pedía permiso para cantar aunque fuera una sola canción. Todo esto con el fin de darse a conocer. A los 16 años grabó Sexo Fuera del Planeta. Y fue así como un primo de Farruko le presenta a Alex Gárgolas. Y fue justamente Alex quien puso esta canción en la intro del disco de Los Brothers. Y Farruko recuerda esta como su primera gran oportunidad. Pero no todo fue fácil para el puertorriqueño, ya que él mismo ha dicho que hubieron momentos en los que se decía a sí mismo búsquete un trabajo, esto no está funcionando. Pero a los 18 años de edad se inicia en la música de manera profesional y sacó su álbum El Talento del Bloque, el cual tenía canciones como Ella no es fácil, colaborando con Coscuyuela, Tráeme a tu amiga, en colaboración con Voltio y Arcángel, y Su hija me gusta. Tiempo después haría un remix de la canción Nena Fichu y colaboraría con Daddy Yankee. Su segunda producción se conoce como TMPR o The Most Powerful Rocky, que se puede traducir a El Novato Más Poderoso. En este disco tuvo éxitos como Feel the Rhythm al lado de Looney Tunes y para romper la discoteca al lado de Daddy Yankee. Este disco le valió una nominación a Mejor Disco Urbano del Año en los Latin Grammy de 2012. En 2013 lanza Imperio NASA Farruko Edition y el éxito Besas También lo llevó a recorrer los mercados hispanos de todo Estados Unidos. A principios de 2014 colaboró con J Balvin en el éxito 6 AM y con Sean Paul con la canción Passion Wine. A mediados del mismo año lanza su cuarta producción titulada Los Menores, alcanzando la posición número uno de la lista Latin Rhythm Albums de la revista Billboard. Y en 2015 este álbum le valió seis nominaciones a los premios Billboard de la música latina. Colaboró con Shaggy y Nicky Jam en el éxito Sunset y se mantuvo en la posición número uno por varias semanas consecutivas. En octubre de 2015 lanza su álbum Visionary y se presentó en el Latin Grammy 2015 al lado de Major Lazer y J Balvin con el remix Lean On. Farruko no solo ha demostrado que con corazón, dedicación y esfuerzo se puede llegar tan lejos como uno quiera. También ha dejado claro que estará muchos años más en la industria de la música. Y el resto de la historia, bueno, ustedes ya conocen el resto porque esto es antes de que fueran famosos.